Que onda chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank del salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video Melos Compañero, colega, amigo Melos Veo que estas pasando por una situación bastante complicada Con ciertos conflictos que estas teniendo con este youtuber llamado Dallas Review que sabemos, sabemos mucho, sabemos que Pues fuiste parte importante en algún momento en la vida de este youtuber Fuiste amigo, hermano, colega, lo que sea Veo tu video, estaba yo viendo tu video Y sinceramente, bueno, no se ustedes Ustedes no se, cuando ven a alguna persona La miran, la observan Por el simple hecho de verla, en ocasiones te cae bien Y en ocasiones puede caerte mal Simplemente por observarla Y a mi, pues me ha pasado, me ha pasado muchas veces En este caso, pues a Melos desde que yo lo vi O de las pocas ocasiones que lo he tratado Que son muy poquitas, muy poquitas Pues este chico a mi Me genera confianza, no se Veanlo como ustedes lo quieran ver Pero a mi este chico me genera mucha confianza Se me hace un chavo muy buena onda Un muy buen rollo Que no creo, no creo que este chico tenga malicias Desgraciadamente se hizo amigo y compañero De una de las personas Más, más polémicas En la plataforma de YouTube Por muchísimas cosas De las cuales se le han acusado Ni al caso resumir todo Lo que se ha dicho de este YouTuber Yo simplemente te quiero decir, Melos Que no te sientas mal Desahógate si lo tienes que hacer Sé que la traición por parte de un amigo Puede llegar a ser muy, muy dura Siento, creo y veo que tú considerabas a Dalas Sinceramente tu amigo Y por esa razón es que Te está afectando demasiado Pero no te sientas mal Porque en lo que cabe En lo que cabe Pues tú estás haciendo las cosas bien Tú hiciste las cosas bien Quien te está traicionando Es Dalas Y Dalas, sabemos muy bien que Dalas Pues no tiene ningún problema No se toca el corazón Para lastimar a alguien Eso lo sabemos todos En tu caso, en tu caso Melos Yo siento que tú estás manteniendo Algo muy importante Que prácticamente muy pocos hombres Todavía tienen Que es el honor Eres una persona honorable Sabes valorar una amistad Sabes querer de verdad una amistad Y eso no cualquiera lo tiene Y tú Melos Tú sí lo tienes Ahora el tema de esta tercera persona Este chavo llamado Doki No hay mucho que comentar Respecto a este chico Este chico sinceramente Sinceramente no le veo ni al caso Lo que este chico dice En sus videos Las acusaciones que a ti te hace Se ve muy Muy obvio Que este muchacho Está totalmente Contratado Manipulado Por el señor Dalas Reyes Se ve muy Muy a leguas Es muy obvio Es muy torcido Como decimos aquí en México No son palabras Que él haya pensado O él haya querido decir Se ve a leguas Que este chico Lo que dice Está totalmente guionizado No hay mucho que comentar De este muchacho En el video Él siempre se expresa Como si él fuera Parte importante De lo que está sucediendo Siempre se expresa Diciendo Nos traicionó Melos Nos traicionó Amiga Dalas Cuando en realidad El que es alguien En esta pelea O en este problema Es el señor Dalas Reyes El señor Doki No tiene absolutamente Nada que ver Simplemente el chico Está siendo utilizado Como ya hemos sabido En otras ocasiones Para no el manchar Sus manos Normalmente hace que Otros se manchen por él Y tú Melos En tu video Reconoces que Sí Dalas Te utilizó en su momento Para hacer Sus mierdas Como tú las llamas Pero te repito Melos Tú no te sientas mal Tú estás haciendo bien Las cosas Qué bueno que ya te alejaste De la amistad de Dalas Probablemente Te vaya a ir mucho mejor A partir de ahora Económicamente En cuestión de fama En cuestión de Esas cosas Yo creo que a ese tipo de cosas No hay que darle importancia alguna Como persona Melos Lo que tú estás haciendo Habla muy bien de ti Y sobre todo Sobre todo Me sorprende muchísimo Que mantengas tu honor Ante la amistad Que tuviste con Dalas A pesar de lo que él te está haciendo A pesar de la traición Que Dalas te está haciendo a ti Eso la verdad Te lo aplaudo Porque Estás cumpliendo tu palabra Tienes palabras Tienes mucha palabra Al decir que no vas a hablar Las mierdas Que sabes de Dalas Porque se lo prometiste Aunque si en su momento Lo tienes que hacer Hazlo Melos No te quedes callado Hazlo Dalas sabe muy bien Todo lo que tú sabes de él Y por esa razón Por esa razón Probablemente Te intente intimidar Incluso en tu video Comentas que ya te amenazó Y una prueba clara De que Dalas Probablemente te quiera intimidar Para que guarde silencio Es el video Es el video que subió Este chamaquito Llamado Doki Que por cierto No tiene ningún sentido Lo que este muchacho dice Ahora Tocando siempre El tema de Dalas Les voy a platicar Algo que me mandaron Esta mañana Me desperte Y un colega Youtuber Llamado P6 Comenta Así se llama su canal Me mandó Un enlace Para ver un video Un video que él había hecho De algo muy curioso Que le sucedió Dice él que Viendo videos en Youtube Resulta que En videos recomendados Le apareció Un video De un canal Llamado Dalas Sin filtros Tú te estarás preguntando Pero y ese Que onda Es canal de Dalas Porque Dalas Tiene muchos canales Pues resulta que si Solo tiene un video Y al parecer Tiene algunos cuantos En privado En su primer video Explica de que va a ir su canal Donde él va Ese canal lo va a utilizar Como para Subir cosas Personales Supongo que Cuando tenga que defenderse De algo En ese canal Lo va a hacer Pero lo más curioso De todo Por lo que a mi me sorprendió Y lo que también Se fijó Este compañero Es que muchísima gente En los comentarios E incluso el mismo Se hacen la pregunta De cuando Se suscribieron A ese canal Muchas personas Se hacen la pregunta De what the fuck Cuando Me suscribí A este canal Supongo yo Que youtube Los está Suscribiendo En automático A todo mundo Algo muy raro Algo muy curioso No se como ustedes Lo vean Aquí en la descripción Les voy a dejar El canal Para que ustedes Vayan a checarlo Este tema Del nuevo canal De Dalas Que muchísima gente Aparezca ya Suscrita Sin que la gente Se haya suscrito Por su voluntad Se me hace Muy Muy Extraño Por la manera Tan extraña En la que Está Ganando Seguidores Que opinas Tu Aquí abajo En los comentarios Déjame Tu opinión Respecto A este tema Y melos Melos Amigo Colega Compañero Te mando Un fuerte abrazo Y mantente Firme Ante todas Las críticas Que tu recibas La verdad Te repito Como persona Como persona Has demostrado Que vales mucho Un saludo a todos Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye Chau